Un gusto, bienvenidos a todos. El día de hoy nos vamos a centrar en el modelo de entrada AMD. ¿En qué consiste el modelo AMD? Prácticamente es la acumulación, manipulación y por último la distribución. Para ello y llegar a lo que es a dicho punto y mostrarles directamente con cada uno de los ejemplos, vamos en primer lugar a contextualizar con el siguiente PDF. El poder de tres, que está compuesto de la acumulación y la manipulación, es lo que nos indica. En primer lugar, como pueden observar, se deriva de los tres conceptos que les estoy mencionando. Vamos con el primero, la fase de acumulación. Como pueden notar, es a lo que hace referencia. En primer lugar es cuando apertura el día y con ello el mercado comúnmente oscila cerca del precio de apertura y con ello el smear money acumula sus posiciones en dicha área. Para luego tener la segunda fase de manipulación, la cual hacemos referencia cuando manipula, sea los altos o tal caso sea los bajos. Comúnmente siempre menciono cuando llega a una zona de respaldo, es decir, un bloque de órdenes, un fair value gap, un IFBG o un patrón de BPR. Para luego dar el tercer salto a la fase de distribución, que comúnmente es el movimiento verdadero del día, la cual después de que ya generó dicha manipulación, ¿qué es lo que aparece? Comúnmente aparece ese movimiento enorme, grande, expansivo con velas de gran volumen. Para ello vamos a analizar cómo se ve el bridge AMD, es decir, esas fases frente a una dirección back-east. En primer lugar tenemos el bridge AMD, la cual como pueden notar está representada con una vela de color roja. Tenemos que entender que el punto alto es la cotización máxima o el high of day, es decir, el alto del día. El mínimo prácticamente será el low of day o el bajo del día. Su precio de apertura o su open price prácticamente es al inicio del cuerpo de la vela. Es algo lógico que se encontrará en la parte inferior por el hecho de que es bajista, el close price. Con ello, ¿cómo nosotros vamos a notarlo dentro de la estructura que la cual vamos a utilizarla con el ejemplo que veremos a continuación? En primer lugar nos deja nuestra fase de acumulación cuando apertura. Después nos manipula. Probablemente haya un nivel importante al lado izquierdo. Por ejemplo, yo voy a decir que es un PDH. Puede ser también un semanal o mensual. Exactamente. Después, ¿qué es lo que busco? Directamente desde un horario específico, es decir, 1, 5 y 9 de la mañana, buscaremos esa fase de distribución. Frente a una dirección alcista, es decir, el bullish AMD, ¿cómo vamos a visualizarla? En primer lugar, tenemos que entender que la cotización máxima se mantiene. De la misma manera, la cotización mínima o el low of day, es decir, el bajo del día y el high of day, es decir, el alto del día. Su precio de apertura se posicionará desde un inicio, es decir, desde la parte inferior. ¿Y dónde va a cerrar? Como es al system, en la parte superior, su close price. Ahora, dentro de lo que es la estructura, ¿cómo vamos a notarlo? La acumulación, justo ahí tenemos nuestro precio de apertura. Con ello, tenemos la manipulación, haciendo hincapié a unos niveles importantes o claves a considerarlo. Y con ello, la fase de distribución. Dentro de estas fases, antes de continuar, comúnmente recalco que tiene que estar acorde a la sesión o la killzone que ustedes van a operar. Sin embargo, en este caso, nosotros vamos a verlo con el tema de la killzone de Nueva York, para que quede claro y conciso. Y con ello, correlacionarlo con otras. Así que, sin más ni menos preámbulos, vámonos directamente a la gráfica, visualizarlo, cómo es que nosotros podamos aprovechar ese tipo de movimientos. Como por ejemplo, acá tenemos una frente a una dirección alcista, donde vino a posicionarse un nivel clave. Tenemos la división del día, lo que aconteció el día lunes y por último el día martes. Plante a una dirección bajista, se tornará el ejemplo de esta manera, es decir, todo lo contrario. Para ello, vámonos directamente a un marco temporal semanal. Y en este ejemplo queremos ver y analizar todo ese proceso. En primer lugar, ¿qué es lo que ustedes están observando? Dirección alcista bajista. Lo que recomendaría es centrarse en lo más reciente. Por ejemplo, tengo mínimo, máximo, mínimo, máximo, cada vez más altos que los anteriores, dándome a entender que yo debería continuar comprando. Por ende, si yo me concentro solo en lo más reciente, como pueden notar, tengo mínimos y máximos cada vez más altos. Y ustedes lo están notando. Deje el primer descuento para luego a la expectativa de ir por ese siguiente high, es decir, el SH. Cuando menciono SH, hago referencia al swing high, es decir, a la oscilación alta. Aquí, si ustedes son súper detallistas, ¿hacia dónde o en qué punto el precio vino a retornar? Si nos encontramos en un marco temporal semanal, directamente ha llegado a un FVG weekly. Después de posicionarse y balancear dicha zona y también mitigar ese bloque de órdenes, comienza con su fase al SIS. Un momento acá, lo que se recomienda es más la utilización de la estructura de mercado. Cuando llega a niveles importantes, ¿qué es lo que se estaría esperando a la expectativa dentro de la misma? En primer lugar, buscar ese Market Structure Shift, o en tal caso, el BMS, es decir, el Bray Market Structure Shift. La continuación. Es algo claro, conciso entenderlo. Nosotros vamos a aplicar todo lo que observemos en la gráfica y todo lo que he ido mencionando en anteriores videos tutoriales. En primer lugar, el precio termina de liquidar este punto mínimo. ¿Con qué lo termina haciendo? Con una mecha. Según el Bayas, finaliza el fractal, dándonos a la expectativa del nuevo inicio o comienzo de la misma. Después, va y termina de liquidar con cuerpo de velo. Si liquida con cuerpo, ¿ahora qué es lo que estaría buscando? Que vaya por este siguiente high. Por ende, en la parte superior es donde yo puedo colocar el Previous Width High, el alto a ser neutralizado. Y como pueden notar, ya tengo dos adjetivos, semanal y también la oscilación alta que me ha dejado en ese punto máximo del fractal más recién. Perfecto con ello y dando a entender la expectativa, puedo dirigirme a un día y buscar más información. Ahora sí, en este caso, amplío la gráfica, que es lo que también pueden observar. En primer lugar, tenemos este high, que aún falta ser neutralizado. Perfecto, lo podría colocar ahí de un marco temporal semanal, no es el fractal. Y aquí directamente también podría abarcar a toda esta zona. A esta zona hacemos referencia, por el hecho de que es una mecha, a la Rejection Block. Al llegar lo que es a este marco temporal diario, ya se podría estar aplicando el proceso de AMD. Lo recomendable, desde qué marco temporal puede que estén preguntando. Prácticamente es el contexto. La narrativa, la historia que les pinta el gráfico, el precio, a favor o tal caso en contra. Por ejemplo, aquí como ustedes pueden notar qué es lo que tengo, es decir, la vela del día viernes, con ello la complementación del día domingo y la finalización de la semana anterior. Si dejo correr para el siguiente día, como pueden notar, ya sería lunes 23 de septiembre. Ahí es donde yo puedo estar a la expectativa de saber qué es lo que me va a dejar en el tema de AMD, en función de todo lo que se ha ido viendo en los videos tutoriales. Sea el tema de las ineficiencias, sea la liquidez, donde el precio llegue a apoyarse. Por ejemplo, yo puedo especular esto, que me deja un precio de apertura, con ello la acumulación, la manipulación a un nivel clave y con ello la fase de distribución. Pero ahí es donde renace la pregunta. ¿Por qué voy a buscar la distribución? A favor y lunes o martes, miércoles, en primer lugar el descuento. Porque el contexto o la narrativa que me mencionó desde una semana, ¿qué es lo que nos indicó? Alcista. Es decir, que aún falta ir a liquidar este SH y este PREVIOUS WITH HIGH. Con ello, como pueden notar, irá más ligada que a un tipo de trader, entrada y swing y también podría decirse scalper. Borro todo esto y vamos a aplicar esa narrativa. Directamente, ¿qué es lo que tengo que me dar a entender que el precio va a dar ese retorno? Lo mismo que observé en marcos temporales semanales. Es decir, tengo mínimos y máximos cada vez más altos que los anteriores. Por ende, ¿qué espero? Un descuento y luego continuar comprando. ¿Por qué el precio ya no va a venir a este bloque de órdenes? Por ejemplo, en primer lugar, como ustedes pueden notar, ¿qué es lo que dejó? Todo este desequilibrio. Y dentro de lo que es ese FVG diario, lo termina de mitigar. Aparte de ello, se lleva este bajo, es decir, la salsa y liquiría. Entonces, ¿qué es lo que estaría esperando a la expectativa? Operar y centrarme en este fractal más reciente si el anterior ya fue mitigado y o balanceado. ¿Qué es lo que tengo acá? Directamente me ha dejado esta vela el día jueves. Tiene más mecha que el cuerpo. Directamente, como pueden notar, se la conoce como Rejection Blow. Es decir, que yo al inicio de la semana, aquí como pueden notar, lunes, esperaría, precio de apertura, venga la neutralización desde abajo, se posiciona en dicha zona, para luego continuar con mi fase al 6. Para las personas que se preguntan, Dominic, ¿cuándo será el acompañamiento grupal en este mes de octubre? Prácticamente iniciamos el día lunes 7. Como recalco, siempre lo debe conocer, dos, tres días faltando, por el hecho de que no los aceptan a pocas personas. Y con ello, brindar lo que es acompañamiento, de la mejor manera es resolver todas las dudas y preguntas que se tenga. Directamente acá, como pueden notar, nos centramos directamente en el análisis técnico con la metodología de ICT. El análisis fundamental, que para mí también es muy fundamental, la gestión de riesgo, el uso de distintas plataformas que doy a conocer, la psicología en el trading. Aquí directamente les dejo el formulario para que se puedan escribir. Para ello, directamente pueden ingresar al canal de Bansmart a cualquiera de los videos. Directamente le dan clic al primer video. De aquí en este apartado, se dirigen a la parte inferior. Y aquí directamente, como pueden notar, en el primer enlace le dan clic y les dirige directamente al formulario. Los beneficios que se ofrece directamente en Bansmart, distintos métodos de pago. Cualquier duda o pregunta que se tenga presente y no esté dentro del formulario, con mucho gusto, pueden dirigirse con estos enlaces que se encuentran, sea WhatsApp, el email o tal caso el Telegram. Y bueno, mis amigos, les espero con mucho gusto. Dejando por un lado lo que es el espacio publicitario, continuemos con el video. Inclusive, ¿con quién me está dejando dicha confirmación? Con el mismo bias, ¿qué es lo que indica el precio cuando termina de liquidar Comecha? Según el bias, debería irse por este siguiente high. Exactamente lo hizo. Ahora, como liquida Comecha el día viernes, ¿qué es lo que estaría esperando? Que el precio venga por este siguiente bajo. Es decir, la información que les está dando a conocer prácticamente se encuentra justo al frente de ustedes. Borro todo esto y vamos a ver qué es lo que acontece en una temporalidad menor. Podría centrarme directamente en un marco temporal de cuatro horas, esperar a que llegue esta zona. Como pueden notar, es un bullish order block, vela de gran volumen. Probablemente en una hora, 15 minutos, haya una zona que no fue mitigada, ¿no? Si quieren verlo con el bias, como recalco, es un marco temporal inferior. De un día, cuatro horas. Y si en cuatro hay mucho ruido, utilizo el doble, ocho horas. O la mitad de un día, que sería doce horas. Doce, doce, veinticuatro. Entonces me voy directamente a una hora. Y aquí, ¿qué es lo que ustedes pueden notar? Todo este desequilibrio que ha dejado. Es decir, hay más ineficiencia o desequilibrio que ha dejado, en este caso, a diferencia de esa zona de interés. Y ahora vuelvo claro y conciso. Para ello, recomiendo utilizar el doble de ese marco temporal, que será dos horas. Aquí directamente, en dos horas, ¿qué es lo que ustedes tienen? Primero, pueden notar primera, segunda y tercera vela. Es decir, un patrón de BPR. ¿Eso es correcto? No es correcto debido a que ya el FVG fue mitigado. Entonces ya lo termina de cerrar. Y directamente, que se había mencionado, que nosotros podemos quedarnos con este bajo por el hecho de que no mitigó a ese bloque de órdenes. Por ende, ahí es donde coloco la Salsight Liquidity. Es decir, ese nivel a ser neutralizado. Refino y me quedaría directamente con el bloque de órdenes. Marco temporal, de dos horas. Si utilizo una hora, ¿cómo se estaría visualizando? En una hora, prácticamente sería primera y segunda zona. Estamos haciendo referencia a lo que es. Ahora, lo que estamos haciendo referencia son a esas ineficiencias de ruptura o los pervalio gaps de rupturas que se lo conocen como Breakout Way. Eh, disculpen mi inglés. Vamos a ver ahora qué información nos brinda llegar también a dicha zona. Así que vamos a ver qué es lo que acontece desde el día lunes. A ver si llega o no. Llega directamente a ese punto. Mitiga el bloque de órdenes. ¿Qué es lo que estaría buscando en 15 minutos? Esa confirmación para irme a favor de dicha tendencia. ¿Listo? Activo en este caso mi herramienta. ¿Y qué me indica? Directamente el indicador lo que me muestra es que se está desarrollando ese movimiento en la Killzone de London. ¿Puedo operar Dominic en este Killzone? Sí, sí se puede. Probablemente haya gente que madrugue y le gusta operar esta Killzone. En horas de la madrugada. Mi curso personal no lo hago. Y me gusta de preferencia 7 de la mañana en adelante. Es decir, espero mi Killzone. Perfecto. Y como pueden notar tenemos lo que es la Killzone de Nueva York. En la Killzone de Nueva York, ¿qué es lo que estaría esperando? Llegar a un nivel clave. Como por ejemplo tengo acá este bloque de órdenes. De preferencia siempre me va a gustar que sea la ineficiencia. Primera, segunda y tercera vela. A la expectativa de que llegue y sea neutralizado. No nos vamos a complicar y vamos a ver qué es lo que pasa en 15 minutos si nosotros queremos estructura de mercado. ¿No me deja? No, no me deja. Sin embargo, en la continuación sí el BMS. Si utilizo un marco temporal de 5 minutos, sí se lo puede notar. Tengo el máximo que termina dejando el marco de StructureShift. Y por último el punto mínimo. Y como ustedes pueden notar prácticamente es muy conveniente, ¿no? Realizar dicha entrada si quieren tomarlo desde estos marcos temporales y con esta Killzone. Yo no me voy a complicar. Voy a realizarlo en la Killzone en la cual yo opero y sería la Killzone de Nueva York. Vuelvo directamente al marco temporal de una hora y quiero observar cómo va a llegar a dicha zona. Perfecto, me dejé el descuento. Está a punto de hacerlo y acaba de finalizar. Es decir, que este día yo no pude haber aprovechado directamente el movimiento que quería. Exactamente, vamos a entrar a las 9 de la mañana. Es decir, la apertura oficial de los CFDs y con ello el cierre a la 1 de la tarde. Vamos a ver qué es lo que acontece. Esto ya es horario de la tarde, exactamente la Killzone de Sidney. Perfecto, llega a esa zona. Vamos a ver. Y ya sería horario de la noche. Estamos haciendo referencia a Asia. Lo termino de mitigar. Comienza su fase de distribución. Perfecto, 6 de la mañana. Ahora, ¿qué es lo que estaríamos a la expectativa si nosotros queremos operar en dicha Killzone? En primer lugar, como recalqué, vamos a ingresar 9 de la mañana. ¿Por qué 9 de la mañana? Por el tema del horario de los CFDs. ¿Tengo estructura de mercado en una hora? Claro que sí, puedo notarlo. Aquí tengo lo que es el BMS. Igual que los anteriores escenarios, me está dejando mínimos y máximos cada vez más altos que los anteriores. ¿Qué es lo que estaría esperando? Llegar a una zona más reciente y continuar con ese proceso. Elimino por un momento esta zona de acá y vamos a ver qué información nos deja. Primera, segunda y tercera vela. Puedo notar que directamente tengo lo que es todo este desequilibrio. Llega directamente en ese punto. Lo termina de mitigar. Perfecto. Y lo termina siendo con Mesh. Según el bias, debería ahora irse por este siguiente high. Utilizo un marco temporal inferior para buscar modelos de entrada. Me voy directamente a 15 minutos a ver qué me dejan. Perfecto. Comienza a ascender. Y como pueden notar, tengo lo que es un Market Structure Ship. Déjeme colocarlo ahí. Tenemos la confirmación. Ahora vamos a ver a qué punto niveles claves el precio puede llegar. Aquí ya podría abarcar dicha zona. Por ejemplo, tengo lo que es los FVG de ruptura. Lo que lo llama de ruptura ICT. Por el hecho de que en el pasado nunca fueron mitigados y con ello causaron la ruptura en continuación. Ahí coloco el Break of the Wides. En primer lugar, el primer FVG termina siendo mitigado con esta vela. Exactamente lo hace con una Mesh. Entonces, ¿qué es lo que yo mencioné? Que directamente, si ya fue mitigado, el bajo quedaría como objetivo de liquidez. Abarco directamente el siguiente FVG que queda pendiente y con ello el bajo. ¿Y el bajo para qué nos va a servir? En este caso, ahora pasaría a convertirse en objetivo de liquidez. Directamente, me concentro en este punto. Si coloco el Stop Loss por debajo, ¿hasta qué nivel sería? Por ejemplo, acá podría colocar a este siguiente punto. Ahora, ¿hacia qué nivel me proyecto con esa cantidad de PIT? Que en realidad es 12. En primer lugar, vámonos directamente al Previous Wet High, es decir, al alto semanal, que era nuestro primer objetivo clave a ser neutralizado. Y vamos a ver cómo se comporta el tema del AMD en estos niveles. Con ello, el Swing High, es decir, al alto del fractal. Lo dejo correr. Perfecto, lo termina de mitigar. Aquí también me deja la continuación, es decir, el BMS. Tengo la tercera vela. También nos deja otro desequilibrio. Vamos a ver si termina de llegar. Perfecto, vuelve a ser. Ya. Continúa. Activo lo que es mi herramienta. Y como ustedes pueden notar, dio sí o no esa fase de distribución. Déjenme colocarla a un lado y vamos a analizar qué es lo que aconteció desde las 9 de la mañana. Como pueden notar, 9 de la mañana en adelante, el tema de los CPDs apertura me deja su precio de qué? De apertura o su Open Price. Y luego me deja la manipulación a este siguiente bajo. Y con ello, genera la fase de distribución. Y luego directamente, dejándonos qué cosa, lo que es su precio de CIER o su Open Price. Ya. Y como ustedes pueden notar, dentro del AMD, dejó la fase de apertura, la manipulación y con ello, la fase de distribución. Sí, como pueden notarlo. ¿Dónde lo dejó? En el horario que habíamos recalcado. ¿A qué hora cierra? 1 de la tarde. Déjenme colocarlo ahí. Y mire, es a perfección. Si ustedes quieren tener en cuenta y operarlo de esta manera, la cual es una estrategia comercial, con mucho gusto pueden dejarlo en la caja de comentarios y les traeré más videos acerca de operar como scalpers en el día a día, haciendo acorde solo a las Killzone. Y con ello, también dejando correr operaciones a largo plazo, como Entraday y un Swing Trader. Por ejemplo, después de que finalizó, ahora la expectativa es irme por ese alto semanal. Lo termina haciendo. Perfecto. Ahora nos quedaría el SH. Vamos a ver qué es lo que acontece en adelante. Perfecto. Comienza a distribuir. Apenas lo finiquita, vamos a ver qué es lo que hace. Termina dando esa fase de descuento. Con ello, como pueden notar, si elimino lo que es por un momento esta herramienta, vuelvo directamente a un marco temporal de una hora, les pregunto, ¿se cumplió esa fase? Sí o no. Exactamente, se cumplió. Aplicando lo que es estructura de mercado, zonas de llegada, puntos o niveles relevantes, etcétera. Y buenos traders, sin más ni menos que decir, me despido. Cualquier duda, pregunta, comentario, pueden dejarlo en la parte inferior y si quieren saber acerca de esta forma de ver y entender el mercado, con mucho gusto pueden dejarlo en la parte inferior y con ello crearé lo que es una guía completa acerca de la misma con los horarios, los pasos uno a uno y haciendo hincapié con ello al AMD que mencioné con los horarios. ¡Gracias!